Música Música Gato, puta madre, puto, maldito imbécil. What? Y eso qué chingados era? Ah! Bueno, banda, no comencé normalmente como siempre con el saludo. Se me hizo súper raro este pedo, no sé qué onda. Demasiada magia puede resultar peligrosa. Oigan, cómo sabe alguien que había una ciudad en Ibernalia? Mike no la ha visto con sus propios ojos. Oigan, ¿la has visto tú? ¿Una en este pinche Mike anda en todas las montañas? ¿Se han dado cuenta? Órale, miren ahí arriba. ¿Qué significa eso de combinar magia? Si añades magia o magia, sigue siendo magia. ¿Necesitas algo? Oh, qué loco. Bueno, habíamos quedado en el episodio anterior acá. Había un castillo que topamos allá a la lejanía. Y bueno, me topé con esto de auxilio, auxilio, que están hablando. Y dije, ok, aquí va a haber algo. Monstruos de hielo. Serpiente de hielo, locochona. Ahí hay otro hijo del... Pues de una vez, vamos a darle a matarilgui. Vale, puto. ¿Qué pedo con esas madres, eh? Ya casi no me baja porque el chile ya tengo un montón de vida. Ok, cueva abandonada. Órale, güey. Miren. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya llevo demasiadas cosas. ¿Me lleva la burger? ¿Saben que voy a dejar cosas a la casa? Y ahorita regreso. Puta madre, güey. Bueno, por lo menos ya descubrimos algo más, ¿no? Las burros. No mames. ¡No! Güey, que mamada. Ay, que la chingada me lleva. Pero pues es que, ¿qué dejo? La bola de juego, no. Conjurar a Tronach de la tormenta. ¡Ay, que la burger boy! Y ya. No mames. Típico con estas madres. Es que como traigo espadas de misiones, no me las puedo quitar, maldita sea. Y no sé de qué misiones sean. Es más, ni siquiera sé si son misiones de ahorita o a futuro, carajo. No das más que problemas. No das más que problemas. ¡No eres guapa! ¡Guapa! Eso lo admiro. Pero no quiero admitirlo. Eso... Bueno, aquí es. ¡Ja, ja! No te acerques a mi esposo o algo así de esa vieja. Bueno. Vamos a dejar cosas. ¡Ah, chingano! Ahí no era. Es que no la puedo dejar, güey. Esa sí, pero es que esta me llena las gemas de la alma. Ni pedo. La vamos a tener que dejar. Ok, atuendo. ¿Qué dejamos? No mames, ¿a poco me...? ¡Ay, qué pendejo! A la chingada, güey. Ingredientes. Coronas en adelante. Estad madres. Montón de sal. Oreja de Falmer. Panal. Percebe nórdico. Los de Namira. Encorvado. Rescalina. Esto no. Esto no y esto no. Vámonos a las llaves. No. ¿Saben dónde estaban? ¡Ah! Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. Estas pinches escamas pesan un putero. ¿Qué? 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 La chingada. Esto hay que... ¡Ay! Voy a tener que dejarlo. No mames, 6.000 baros. ¿Qué pedo? La chinga pelvis de pelagio, sí me la dieron. ¿Qué pedo con esa madre? Es a uno, no hay pedo. Y esos pinches rubíes y zafiros los tengo que vender, banda. Vean, 400. Sí tengo 4. Bueno, ahorita voy a vender joyas a la chingada, eh. Comida, pergaminos, listo. Y vamos a... Comida. Listo. De volada, banda. De volada. Necesitas algo. Sí, que te vayas a la perga. A la perga. Con P. De Pepito. Perga. Vamos a venderle joyería. Sí, señor. Listo. Ay, wey. Si ya le voy a vender las gansoas, no mames. Aquí está perfecta. No. Ah, ya se le acabó el dinero, ¿no? No, ya diga. Si te vas a la verga, no mames. De acuerdo. Listo, wey. Ah, no, ¿saben qué? Le hubiera comprado algo. Deberías venir a oírle tocar en la posibilidad. Es que este wey ya está trayendo cosas diferentes. Nada más al principio era como cuando está un poco jodido. Bueno, de todo el poco. Era el wey que traía cosas locas. Atuendo. Mira, trae cosas encantadas. Aumenta la habilidad de la armadura. Pero... Ah, la madre. 12 puntos. Armadura ligera. 17 puntos. Si se la compro, no mames. Las armas. A una mano. Ah, no mames. Hay cosas chidas. Como mi anillo que lo desmadré para saber el encantamiento y ya no me daba lo mismo. No, mames. Me sentí mal. A ver, espérame. 1400, puta madre. 17 puntos. No. No, no se los voy a comprar después. Ahorita no hay tanto varón. Magia abundante. Magia no. Eh, ya trae un chingo de comida el wey. Antes ni vendía comida. El salzón y clorividencia congelación. Custodia inferior. Esto no se si lo tengo o no. Furia y todas las demás si lo tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 ¿Eh? ¿Ganzúas? 14. Ahí está. Me llevo una nada más. Para la masa. Aunque no la traigo, ya sé. Pero no hay pedo. Listo. Dije, listo. Hasta la próxima. Vámonos. ¿Dónde más venderé? Mi estancia en el colegio de... En chinga. En Ventalia, ¿no? Carrera blanca que diga. Ventalia, ¿no? Mames. Carrera blanca, wey. ¿Qué casco tan feo? No mames. No está... Ok. Y aquí lo de la yegua. Puta madre. Eso está allá, wey. Yegua banderada. Para poder dormir. Oh, aquí también hay un comerciante. No, 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 no. Miren cómo se me queda viendo. Creo que es allá. Allí agua banderada. Ahí puedo vender también. ¿Soy yo o hay más gente? Mira, ahí está ese wey. No he hecho nada. Llevo tiempo pensando en que la posada y la posada. Es que me pedí a robar a ese wey. Mi bebida preferida, compañero. Oigan, ¿están viendo? Me salen brillantitos azules. Por ser buena onda. Claro, lo que quieras. ¿Tienes hambre? Claro, es tuya por un día. Vamos a dormir, ¿no? Vamos a acceder ese apetito, ¿sí? Pura comida. Ingredientes. No. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. Es allá arriba, seguramente. ¡Ah, chingada! Ahora tres tambores. Soy bardo. Tal vez hayas oído hablar de mí. Quiero hablaros de un héroe, el rojo Ragnar. Un valiente muchacho. Esa guerrera, ¿qué pedo? ¿Crees que puedes medirte un vuelo de espadas conmigo? Morirías. Relatar sus hazañas por tierra. No había pedacitos. Bueno, quién sabe. La armadura que tiene está bien, Ponch. Vamos a dormirnos porque no hemos dormido, banda. Vamos a vender y nos lanzamos en putiza a continuar con nuestro camino. Un día la escudera Matilda llegó. Lo miró cara a cara y sin más le olvidó. Eres un presumido y no paras de hablar. Deja de beber, rico. Mamaste por lento. ¿Ya vamos a hacer 26? Estaría muerto. Todavía me acuerdo cuando éramos 22. Cogió y me ayudó a cambiar el cumbre. No mames, que no. Mames. ¿Es en serio? PINCHES HUEBONES. Tengo lag, tengo lag. Fuck you. Estoy grabando en 30 y ya estoy en 60. Chido. Y bueno, ¿y aquí qué? No mames. No hay nadie, ¿eh? Quiero vender todas esas putas piedras, nooo. ¿Necesitas un arma? A ver qué fue con esa vida, es la que le ayude, ¿no? El día mejora cuando estás cerca. Sí, es ella la que le ayude. Una armadura ligera hacia un soldado ágil. Inteligente por tu parte. ¡Ah, ya está! ¡Por fin! ¡CHINGADA MADRE! Tengo arma para cargar. ¡Abren a las 8! Cualquier arma. ¡Dame una voz si tienes alguna pregunta! ¡Ah, chinga! Les puedo agarrar grasa de troll. ¡Sabia! Eso no. Un ánculo encorvado. ¡Uh! ¡Raíz nudosa! ¡Ah, qué loco! ¿Qué necesitas? ¡Upsi! Yo no fui. Champiñones. Diablillo. Sales del vacío, nooo. Esquivo. En mis estantes encontrarás tónicos, bálsamos, cataplasmas y pociones. Mira cuánto gustes. ¿Qué pociones que puedo agarrar? ¿Qué pedo? ¿Poción de corazón? Tu rostro se ve bastante pálido. Tal vez padezcas de ataxia. En mi hogar, en Cilody, es todo un problema. ¡Ah, pinche lag! No empieces. Un ánculo encorvado. Discúlpame, pero me parece detectar que padecen... ¿Pociones chonchos no puedo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pedo para eso? A ver, vamos a ver si podemos hacer pociones de una vez. ¿Lo me llevo? ¿Sofrezco remedios y curas para enfermedades tanto como... Ah, pero no más puedo una. ¿Qué pedo si puedo alcohólicas? ¿Si puedo alcohólicas? ¿Tienes algo? Dímelo. Tengo varios elixires a la venta. ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Me interesa que me compres cosas. Puta, no se apoder. ¡Me lleva! ¿Para qué lajo, güey? ¿Llego? Ah, mira. Listo. ¿Alguna vez te has planteado regresar? Vuelve siempre que necesites algún negocio. En mis estantes encontrarás tónicos, bálsamos, chataplasmas y pociones. ¿Ya no? ¿Cuánto gustes? Listo. Puta madre. Ya nada más haciendo esto se me fue todo el gameplay. Bueno, todavía tenemos... Es que... Ah, me metí el de las pociones. Es este el que quería... Aquí es donde debemos entrar a vender. Si te guste, dímelo. No, pues no. Todo está a la venta. Todo. Si lo que quieres es vender. Bueno, de todo un poco. A ver, ahora sí, cabrón. Granate perfecto. Ya no tiene varo, hijo de la... Ya ni pedo, ¿no? Bueno, de todo un poco. Déjame checar que tiene, ¿no? Este güey. ¿A dónde estaba? Lecha nana. No tiene gran cosa, pero bueno. Anillo de discreción menor. La discreción mejora un 15%. Oh, una ley, güey. Ah, está bien caro, güey. Para 15% me hace ilusión, no. Ah, pero tiene esmeralda. Ah. ¿Qué tiene esto? ¿Magia, restaura, cu... No. ¿No tendrá las dos armaduras? Ah, sí la tiene, miren. ¿La compro una vez? De hecho, puedo ir a comprar mi casa de una vez ahorita. Pero es que si compro esto, me quedo sin... No, ¿saben qué? No lo voy a comprar porque tengo el bolsón que me está ayudando. Vuelve cuando quieras. Un chingo. Ay, pendejo, no era ahí. ¿Voy a comprar la casa? No, yo creo que no, anda. Vamos a continuar con nuestro camino, ¿no? Aunque sea 10 minutos. Ah, ya sé por qué. ¿Saben qué, amigos? Ya sé por qué se me estaba lagueando. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un poco larguito, pero... Eh, yo creo que valió la pena, la verdad. Nos vemos en la próxima con más Skyrim. ¿Saben? Bye, bye.